Fuimos claros y contundentes en que ese día, el día 3 de noviembre, que Fabiatka manifiesta que el interno Cotler habría estado manejando una camioneta, eso no ha sucedido porque él estaba en nuestra institución penitenciaria cumpliendo con las sanciones impuestas en la condena pertinente dentro del pabellón asignado. Nosotros desde un primer momento nos pusimos a disposición de la justicia, si bien no declaramos antes, fue por una cuestión de respeto al fiscal en la investigación, pero hemos aportado las pruebas pertinentes en las filmaciones de las cámaras con las que cuenta el servicio penitenciario, de las 24 horas del pabellón donde se encuentra alojado el interno, los libros de guardia, los puestos de control número 1 y número 2, donde están asentados todos los ingresos y salidas, no ha habido ninguna documentación que se haya extraviado, como escuché por ahí. Quería hacer hincapié en eso, Fabiatka dice que desapareció un libro, ¿es así? No, no es así, nosotros hemos puesto a disposición del fiscal los dos libros, los puestos de control número 1 y número 2, donde están registrados todos los ingresos y salidas de la institución penitenciaria el día 3 de noviembre, el fiscal los pudo cotejar, pudo certificar las copias pertinentes, y bueno, ya él tomará una decisión al respecto en relación a las pruebas aportadas desde la institución. ¿Tiene algún tipo de beneficios el alojado Elian Kotler dentro del penal, por ejemplo, salidas transitorias? No, no tiene salidas transitorias porque para acceder a la salida transitoria tiene que cumplir con determinados parámetros fijados por la ley 24.660, ahora también cabe aclarar que el interno Kotler, como cualquier otro interno alojado dentro de la institución penitenciaria, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que establece la ley 24.660 y las posibilidades que le otorgue la ley. Bien, entonces se desmiente toda la denuncia que efectuó Fabiatka. Totalmente, o sea, Elian Kotler el día 3 de noviembre se encontraba en nuestra institución penitenciaria, él no estaba conduciendo ningún vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!